electrónica milito está para resolver todos los problemas electrónicos audiovisual tarjetas industriales y digitales la computadora de su vehículo inversores televisores plasma radio diseño de amplificadores electrónica milito con servicio a domicilio llamando el teléfono 809 391 1802 estamos ubicados en la calle segunda número 2 del barrio maría auxiliadora frente a la chimenea del ingenio electrónica milito un hombre que da la cara